Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay de Deus Ex, Mankind Divided Y bienvenidos a la misión número 13, ahora si por fin empezamos la número 13 Veréis que esto es el punto de control de la nieve, nada más llegar, vale No sé por qué sale la... Número 11 Voy a ver A ver, 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 a ver Claro, cuenta la 12, perfecto Bueno, como veis, aquí flojea, ¿eh? Siempre lo he hablado con colegas y bueno, más bien lo comentan ellos y sin duda lo más jodido de hacer en un juego es la nieve No hay ni pisada Nada ¿De dónde tengo que llegar aquí? Nivel 1 ¿Qué ha pasado? Hermano Debes evitar cometer estos errores Prueba un poco Al final comprendes con qué estás interfiriendo Dale recuerdos a Talos Quería que habría más sangre Dijiste que estaba cubierto de ella Racker tenía más carne que este Quizá esa sea la de frente ¿Crees que morirá? Orchid no tiene piedad Su final llevará Y será lento Y doloroso Tendrá tiempo suficiente Para pensar en sus pecados Si nos han encontrado significa que las instalaciones ya no son seguras ¿Debemos irnos? No Nos advirtieron de que vendría Tenemos tiempo antes de que empiecen a buscarlo ¿Y tus amigos de la Ark? Esos idiotas ya no son útiles Déjales que beban un poco más Y luego me tiré sol Echa sus cadáveres con este Ya me he hartado de este peso muerto Te toca cargar con él Yo me quedo aquí ¿Volverás a Praga? Tengo que reunirme con esos cerdos de los Ed Valley Les diré que aceleren los planes para que nuestro envío pase por aduanas inmediatamente ¿Querrán más dinero? Los contrabandistas siempre piden más dinero Los Ed Valley no lo tendrán ¿Seguiremos según lo planeado? Anoche, Brown, confirmó todo, compañeros Fecha y hora Hasta aquí ha llegado, amigo Le han avisado de que venía Chiquain Chiquain, habla Y me han pillado Mierda Cuánto tiempo he evocado Le han avisado de que venía Miller sabía que venía Vega no recuerdo bien De todas maneras, siempre me fío más de ella Alex, soy yo, necesito ayuda Claro, ¿qué ocurre? Me han emboscado en los Alpes Suizos Y no contacto con el piloto del Geo 29 ¿Estás en Garm? Joder, voy a tardar en conseguir un helicóptero ¿Qué ha pasado? Me estaban esperando cuando llegué El topo Illuminati de la ARC y los mercenarios con máscaras doradas de Dubái Intentaron matarme con Orkid Dios, tienes que salir de ahí Mira, agacha la cabeza, busca una salida y... Bueno, te aviso cuando se me ocurra un plan Intentaré localizar a mi piloto, por si acaso Vale, por aquí viene el cable Vale, ¿por qué no me han podido matar con el Orkid? Si es algo que debería saber por la historia me lo he perdido, sinceramente Aquí hay una pistola Para vender no está mal, pero... Vale 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 ¡Vamos! ¡Venga! Vale Y ahora Trofeo ganado Perforador de núcleo No os voy a engañar Sabía que tenía que hacer esto Era así ¿Qué lo vamos a hacer? Vale Ahora sí hay que moverse Uff Por ahí suena a salir ¡Vamos! 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 Vale ¡Vamos! 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 Bueno ¡Vamos! 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 Vale 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 Es obvio que alguien ha visto Pero lo he conseguido los medio a arreglar Atención a todo el personal Cerramos el club Vaciamos la base Transportes en camino Así deben se fixen los piques de aquí Excepto de las cosas No son mal No son mal Ese intruso me ha hecho un favor Ya estaba impaciente porque comenzase la misión Atención 60 minutos Para evacuación No se No se No se No se No se No se Atención 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 A notar personal La destrucción de la base Comenzará en la hora Alguien Alguien ha escondido Una puta puerta Alguien ha escondido Alguien ha escondido De inmediato Verás tu el nivel de seguridad No se No se No se No se No se Que saltitos Pegan No se Estoy Si No se No se No se Es posible que ese fusil Tenga Silenciador Bueno, como el mío Otro, da igual No, no viene Alguien ha estado robando municiones Te podía girar, ¿no? No No ha aparecido Bueno, ahora sí irá para allá Me ha intentado noquearlo Pero no me ha aparecido La secuencia del botón No Informe de situación Perímetro norte desde Salud ¿Capa? No Eso lo dejamos aquí Bien, ahora sí que la ha liado bien Eso me ha gustado Tanto Que voy a guardar incluso Sigo teniendo un problema Y es la cámara Ah Cualquier material que no esté cargado a las 0-400 horas Ahí a otro me parece Juraría haber visto que entraba uno Cualquier material que no esté cargado a las 0-400 horas Cualquier material que no esté cargado a las 0-400 horas No tengo muy claro dónde tengo que ir Ahí, vale Tan pronto como terminamos de recoger, nos iremos Atención a toda persona, la decisión de la base comenzará en una hora Más vale que nadie se meta a las 0-400 horas Más vale que nadie se meta a las 0-400 horas ¿Quién mierda me ve? Hostia Aquel, vale, ya lo he visto Aquel Me va a obligar a sacar el rifle Informe de situación, perímetro oeste despejado No se mueve, ¿no? Encima viene uno por allí Cáete, cabrón Menos mal Más rollo Anomalía detectada Iniciando programa de rastreo Anomalía detectada Iniciando programa de rastreo Joder Venga, no No joraves Bien Bien, ya llego Bien, perfecto Acceso concedido Todo en orden en esta marca Oh Y aquí, ¿qué hago? Vamos a ver Pero No sé No sé qué pretende Voy a esperar a ver si se mueve alguno No se mueve Aquí detrás Aquí detrás no habrá nada, ¿no? Ah, ah Vale, pero ese conducto Es para salir, ¿no? Oh Oh, no Ah No No Bien Oh Oh Sellado Y si las cosas se ponen feas Nos escuchemos Armas y munición ¿Sale? Sí Creo que estamos listos Uf Tanto champán en el otro Algar Y ni una gota para nosotros Solo quedan cinco No Ojalá estuviese en la misión En el equipo Ojalá estuviese en la misión También parece Cagada ¿Dónde coño has estado, Shikei? Bueno, no suenas como el de siempre. Esas cucarachas me vieron cuando te gustaba. Pasé un... Estaba claro. Uff, que misióncita. Y mira que he hecho bastante bien. Venga, vete. Eso es. No llegas aquí. Joder. Bueno, mi plan es dejarlas funcionando antes de irlos. Si ese incluso tiene amigos de camino, se van a encontrar una sorpresa poco grata. Tengo una posición. Marcando. Marcando mi vida. Marcando mi vida. Kensen, dime que eres tú el que hace tanto ruido ahí. ¿Dónde coño has estado, Shikei? Bueno, no suenas como el de siempre. Esas cucarachas me vieron cuando te gustaba. Pasé un gran rato quitándomelas de encima. Oye, hay un helicuerto extremo norte de la instalación. Voy para allá. Alex, no necesito transporte. Encontré a mi piloto. Menudo alivio. Avísame cuando estés en Praga. Recibido. Que todos se manejan en alerta. Esto no es un simulacro. ¡Tiro! ¡Ocajando! ¡Somos! muy mancos, ¿no? Madre mía, la que he liado. Bueno, ha salido. ¡Ay! Tacho, con lo que es que te va a dar la infiltración, ¿eh? Joder. ¡Bue! ¡Vámonos corriendo! ¿Preparado para alargarnos de aquí? ¿A qué quieres que esperes? Inquietante, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? Ley Marcial. Los saqueos de Golem llegaron a Praga. La ciudad entera está asignada. Esta noche solo puede estar en la calle la policía. Y tienen el dedo del gatillo muy sueldo. Genial. Y Miller. Me gustaría verle. Te estará esperando. Seguramente te dispararán por el camino. Ten cuidado ahí fuera, Jensen. Alex, soy yo. Tenemos que vernos. ¿Tienes algún sitio? Porque esta noche la calle no es segura, colega. ¿Puedes ir donde nos vimos? ¿A la clínica Lim? Sí, no está lejos. Nos vemos allí. Gracias. 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 Disculpad que tiene una llamada del cole. La peque está así regulera. Y bueno, voy a ir a por ella. Justo a tiempo. He dejado la misión número 13 finalizada. Y vamos a ir a por la 14. Nos quedan 14, 15, 16, 17... Cuatro misiones nada más. Y acabamos con el juego. Así que nada. Ha sido un placer como siempre. Disculpad. He hecho media misión bien. En sigilo. No me ha visto nadie. Todo guay. Pero la otra media ya era... Era complicado con estos tíos tan petados. Así que nada. Lo dicho. Nos vemos en el siguiente gameplay, chavales. Adiós.